que la puede llevar yo no tengo antecedentes penales porque se me impide viajar mi profesión cuenta propista no sé qué le importa que yo me dedico a estados unidos particular sí a lo que me dé la gana y que tiene que ver a lo que yo voy a hacer todos somos activistas entonces entonces díaz canel anda diciendo por los países que aquí no se preside a nadie por las ideas políticas esto es persecución esto es parte de la persecución no dejas viajar simplemente por ser activista simplemente no nos metemos con nadie nosotros simplemente pensamos diferente y lo dibujamos eso no es eso no es delito en ningún país así que no está dando resultados las cosas cuando usted veía 15 personas enfrentándose a un oficial de inmigración en cuba diciéndole cuál es el problema que yo no puedo viajar si yo tengo todos mis papeles en reglas oye yo no voy a hablar esto solo ábreme plano ahí que ya está en el estudio la bellísima liu santi este ahora mismo las ciberclarias están desquiciadas y también otros enemigos tuyos liu están desquiciados llamándote hoy llamaron todos los que quieren guerra todos los que quieren sangre muerte después si yo digo hay que buena idea entonces empiezan a circular en las redes artículos otra ola el sangriento el que quiere matar a los niños el que quiere comerse las vísceras serán todo el peor de todo que horror que horror que horror igual señores yo siempre lo he dicho aquí las opciones con cuba están todas sobre la mesa todo está abierto todo la presión política la presión económica todo está sobre la mesa en su momento se implementarán cada una de las cosas que haya que implementar es así es así es así pero porque los comunistas porque la gente que apoya el sistema porque la gente que quiere siempre crear separación acude a las armas porque sabe que es lo menos querido por la ciudadanía entonces por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de pedir incendiar quemar matar atropellar porque no es el momento de eso no es la manera tampoco se ha visto la historia evolucionado álex no estamos en el año 59 y no vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos porque nosotros no somos terroristas nosotros no somos dictadores nosotros no queremos otra vez lo mismo claro entonces si tú no quieres lo mismo tú no puedes repetir lo que hicieron ellos tú no puedes masacrar a todos los cubanos tú no puedes fusilar nueve mil cubanos porque todos somos cubanos no y lo que queremos no es eso lo que nosotros queremos es que haya paz que haya prosperidad que la economía que haya libertad pero cuál es cuál es el discurso lo que queremos es el discurso los dictadores siempre para para la gente de a pie para el que no sabe para el que no se conecta para el que no está informado para el que repite como una cotorra para la en china lo que le dice el noticiero nacional de la televisión cubana cuál es el discurso van a venir de eeuu van a quitar las casas van a venir de eeuu va a haber una guerra la guerra de todo el pueblo y tuviera los viejos de 70 años que lo que están para estar en su casa con un salto cama arrastrándose por abajo a las alambradas por eso es muy importante la cuento por la democracia que se va a firmar mañana se va a reafirmar aquí tengo dos puntos es maravilloso y habla precisamente de eso entre los puntos ok entre los puntos habla de que no puede haber en cuba para una transición desalojos de ninguna clase ni que ningún cubano puede perder su casa ni nada de eso cuando se habla de restaurar propiedades se habla de propiedades comerciales claro y nos olvidamos que el 85% de las propiedades eran de cubanos no eran negocios de americanos no pero si miran las demandas que le están poniendo bajo el capítulo 3 de la del burton eran dueños del puerto los cubanos eran dueños del aeropuerto los cubanos no en este caso que todos son sociedades mixtas una parte grande para los militares y otro para vendiéndoselo a los extranjeros ahora es que los extranjeros son dueños de la mayor parte de cuba no antiguamente exactamente y además miles de bodegas pequeños negocios o farmacia tintorería restaurante o sea todo eso era peluquerías estaba en manos de los cubanos y ellos se lo quitaron a todo el mundo eso hay que devolverlo claro como mismo hay que volver las grandes empresas también la gente nadie va a perder su casa y eso 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 es sencillamente lo que ellos alimentan eso es lo que para que la gente coja eso es lo que alimentan y el miedo ya se quedó atrás caballero el miedo murió si usted me está viendo en el punto wifi en los datos móviles no le haga caso a esa gente que dice ya vienen los americanos ya van a atacar llevan 60 años en eso y nadie ha ido a tirar ni una escupilla en el piso hay por favor hay que usar el hay que usar la masa cefálica que para algo es punto número uno de este acuerdo liu querida garantizar la participación del pueblo en las decisiones de la nación a través del ejercicio y el derecho a postularse para cargos públicos promulgar de inmediato una amnistía general de la liberación de todos los presos políticos incluyendo aquellos condenados por falsos delitos comunes y cancelar las causas políticas pendientes contra los cubanos exiliados para facilitar su regreso a la patria y su reincorporación a la vida nacional esto no es nada peligroso lo que está pidiendo organizar un poder judicial independiente imparcial y profesional eso me encanta eso es súper necesario la división de poder la división de poder es lo que garantiza la libertad y es lo que garantiza eso es lo que garantiza que el capitalismo realmente funcione porque el capitalismo sin justicia claro se vuelve corrupto como pasa en gobiernos latinoamericanos en países latinoamericanos que al final están ellos tratando de romper como hicieron con venezuela como están tratando hacer en chile en ecuador en nicaragua al final la justicia es muy importante y es muy importante que la gente sea acá pueda tenga un mecanismo de denunciar las injusticias de la que ha sido y que se sienta representado por las leyes exacto porque hoy por hoy tú vas a la ley y la ley hace lo que dice la seguridad del estado la ley el juez no es independiente el juez lo pone la seguridad del estado lo pone el partido comunista y por tanto y responde a los intereses siempre y siempre tiene la razón el partido comunista bueno si los abogados los abogados que estudian para defender incluso lo indefendible los abogados no quieren defender a los disidentes exactamente cuando sucede los abogados parecen fiscales dentro de los juicios y muchas veces ni siquiera hay oportunidad de tener un abogado mira josé daniel ferrer llevo 23 días desaparecido y no le aprobaron el habeas corpus exacto eso es una violación de su propio procedimiento porque ellos para cuando tú presentas el habeas corpus es para que ellos digan enséñamelo dónde está claro dónde está el cuerpo eso es lo que significa y ellos tienen que ante un juez decir venga el acusador en la fiscalía y el acusado y ellos han dictado que no que eso no tiene validez pero han reconocido que lo tienen pero está desaparecido porque nunca lo han puesto frente a un juez es un secuestro gubernamental no ha visto a su abogado alex en qué país del mundo te cogen preso 23 días y tú no has podido ver a tu abogado pero eso viola hasta sus propias leyes porque tú no puedes tener según las leyes cubanas si mal no recuerdo tú no puedes tener a nadie detenido más de 72 horas si tú no tienes las pruebas de algo sin cargos entonces qué pasa que ellos tienen esta figura delictiva que es una violación total de todo que es la peligrosidad que es minority report que es que aunque yo a mí me más me imagino que tú vas a cometer el delito aunque tú lo aunque tú no aunque no hay nada ni testigo ni prueba ni nada lo pensaste eso al final es un es una violación a tu derecho de pensamiento claro entiendes porque yo puedo pensar en hacer un crimen y si no lo cometo nadie me puede juzgar porque tengo libertad de pensamiento y en cualquier lugar del mundo todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario exacto aunque tú lo agarres con el arma de la pistola matando al tipo el juez dice no pero te hay que demostrar y no y tiene que haber un juicio con garantías con abogados para todas las partes eso es lo que queremos para todas estas personas que han violado los derechos de los cubanos eso es lo que eso va a pasar en una cuba por supuesto y eso es lo que tiene miedo a los que tienen terror pánico le tienen terror pánico eso porque además ha habido mucha gente involucrada que por oportunismo verdad que es el tema de todos estos artistas claro que no puede no soportan la idea esa porque saben que que han sido cómplices y que al final han ayudado a destruir las vidas de mucha gente es triste es muy triste pero hay que hacer justicia pero va a ser si tiene que ser tiene que ser o sea lograr una transición lograr un derrocamiento del régimen sin pérdida de sangre sin sin que haya muerto no significa que se va a olvidar las injusticias los fusilamientos las torturas todos estos oficiales que tienen preso a ferrer toda esta gente tracatana que además tenemos los nombres los apellidos los cargos todo eso porque él está preso a las direcciones por esas direcciones de donde él está preso ahora mismo desaparecido porque hay un grupo de agentes sobre el estado allí que han estado torturando activistas que han estado tratando de buscar testigos que digan falsamente acusaciones o sea son unas personas que han cometido y cometen diariamente crímenes contra toda la gente y esa gente va a pagar porque además lo bueno que tiene esto y escúchame tú que me ve jefe sector ciberclaria que tienes un cargo y que siga formando parte de eso porque los grandes se van a escapar eso si tienen billetes y aviones y conectos en el mundo entero para escapar aunque después los salgamos a buscar en un primer momento se van a escapar pero tú que eres un arrastrado que trabaja por un salario de mierda y por una rollo un rollo más de mortadella tú no vas a tener para donde irte querido tú vas a ser de los primeros que va a caer así que ponte del lado correcto de la historia punto número 4 del pacto por la democracia lo que vamos a afirmar mañana todos los cubanos que se den cita a partir de las 5 de la tarde en la estatua de la libertad reconocer y proteger la libertad de expresión de prensa de prensa de asociación de reunión de manifestación pacífica de profesión y de religión eso es muy importante eso son todas las libertades amparar a los cubanos contra todo tipo de desalojo arbitrario de sus viviendas así como contra contra detención registros allanamientos confiscaciones y agresiones arbitrarias y contra la violación de su correspondencia documentos y otras comunicaciones y defender el derecho de todo a la intimidad y el honor esto me encanta legalizar de inmediato a todos los partidos políticos y demás organizaciones y actividades de la sociedad civil referirse a la constitución de 1940 lo aplicable me encanta eso durante el período de transición y convocar a elecciones libres con la supervisión de organismos internacionales en un plazo no mayor de un año para un congreso constituyente que establezca una nueva constitución y que durante su existencia pueda legislar y fiscalizar al ejecutivo lograda así la legitimidad democrática convocará a las elecciones generales según establezca la nueva constitución exacto esto es lo que garantiza el cambio de sistema por eso este documento es tan importante y es porque garantiza cómo que tenemos que cambiar los cubanos para que eso deje de ser una dictadura y sea un país libre y democrático y nosotros podamos elegir y hacer una constitución con el país que realmente queremos donde todos estemos representados y donde todos podamos decir yo creo que la constitución debe tener que vamos a pedir que bajen el pasaporte por ejemplo pero que no dejen entrar sin tener que pedir un amigo pero tú viste lo que dijo el puesto a dedo con lo del tema del paso ay caballero vamos a hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en cuba el programa que quieren tumbar desde línea ya pero no lo van a conseguir porque somos como las iguarayas sin permiso no se puede tumbar el puesto a dedo el puesto a dedo el puesto a dedo el presidente será y el puesto a dedo por hablar mi amor ha dicho toda deja que él llegue a cuba en el avioncito que le van a dar paupado a decir pero por qué dijiste esto porque no los enfrentaste por qué hablaste más de la cuenta deja que lo coja el raúl que lo va lo vas a sonar el puesto a dedo hablando y hablando y hablando por el mundo porque con tal de conseguir apoyo dinero petróleo negocios algo porque pobrecito bajo su gestión no ha hecho absolutamente nada más que desgracia fracasos y corrupción bueno pues habló del pasaporte cubano dijo que el precio del pasaporte cubano realmente ellos están trabajando ve tú ellos están trabajando en algo tan difícil de conseguir que es bajar el precio del pasaporte pero que los exiliados la diáspora tiene que entender que todo depende de las relaciones con Estados Unidos pero que tiene que ver el pasaporte que no se imprime aquí que escarado Ale por favor hasta cuando vamos a dejar los cubanos que nos metan el pie así que nos sometan y además tenemos que darnos cuenta que el poder lo tenemos nosotros el poder lo tiene el cubano que a pesar de que piensa que no lo tiene lo tiene y lo tenemos nosotras los exiliados, sobre todo los que estamos fuera. Pero si mira como ahora quieren que depositemos en las cuentas. Exactamente. ¿Quién tiene el dinero? El dinero lo tenemos nosotros. Es la realidad. Estaba conversando hoy con una amiga que me decía que Miami al final es la capital de Cuba. Es la provincia que más produce. ¿Entiendes? Es la provincia que realmente mantiene al país entero porque produce los cubanos que estamos aquí. Es la Cuba capitalista. Exacto. Y al final las provincias que hay en otras partes del mundo que hay buenas comunidades. Pero aquí nosotros tenemos el poder. Por eso me encanta tu campaña para enero. ¿Te sumas? Me sumo. Oye, en enero no recarga, no remesa, no viaje, nada, nada, nada. Mira lo que pasó con los aviones. Ya no tienen aviones, no pueden rentar aviones con fines comerciales. Mr. Trump, Papa Trump, I love you, I love you. Estás haciendo... Besito. Good job, good job. Así funciona, así funciona. Bueno, ponme lo que dijo el puesto a dedo explicando junto al mamotreto de Bruno allí y el tema del pasaporte. Miren ahí, miren esto, caballero. También estamos al tanto de todo el grupo de preocupaciones que hay sobre el precio del pasaporte, sobre la cola del pasaporte, y para otras cosas que están incluidos. Varios temas, dice Bruno, varios temas, no entran en detalle. Deja ver. Con la seguridad de que todos los temas los estamos analizando, todos los temas los estamos hablando, y a todos los temas... Para ahí, para ahí, un momento. Dice él, bueno, estamos hablando de las prórrogas del pasaporte y hay otros temas, se mira para Bruno como que no me acuerdo de qué cosa estamos hablando. ¿Qué otra cosa vamos a hablar? Dice Bruno, bueno, no, otros temas, otros temas. Dice, bueno, todos los estamos analizando. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo puesto a dedo si no te acuerdas? ¿Cómo vas a analizar algo que no sabes de lo que estás hablando? Pero, 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 ¿no se dan cuenta estos payasos que se les está cayendo la careta, que ya no tienen careta, que tienen la cara al aire viva? ¿No se han dado cuenta? Ponme ahí eso. Las respuestas ustedes tienen que entender también que las respuestas siempre dependen mucho de cómo en materia de relaciones internacionales que comporta el gobierno de Estados Unidos. Y realmente estamos viviendo un momento tenso, un momento concreto. Actuada administración del gobierno de Estados Unidos. Ya, para ahí. Ay, por favor. Ya está parado. Para, para. Entonces el pasaporte no puede bajar de precio hasta que Trump no haga algo. Las relaciones con Estados Unidos. El precio parece que lo tanto. Pero no nos chantajean. Ah, no, no, no chantajean. No es chantaje con nosotros. No, es ven acá, más o menos, dame tu dinero y no tienes ningún derecho. Claro. Dame tu dinero, pero tú no puedes votar, ni venir a tener casa aquí, ni nada de eso. Tienes que repatriarte, págame 100 dólares por el derecho que tienes por ADN. Claro. Porque al final estás pagando para recuperar un derecho que nunca te debieron quitar. ¿Me entiendes? Porque nadie te lo puede quitar. No, pero además, fíjate cómo dicen, los precios de los pasaportes, que es lo que le importa a la diáspora, a esa diáspora que quiere seguir viajando, que quiere seguir yendo a ver a su familia y que aún así, señores, el paro de enero tiene que ser también para demostrarle a esta gente que los precios de los pasaportes no queremos seguirlos pagando. No. Que nos han robado suficiente, que nos deberían dar los pasaportes gratis por los próximos 25 años, porque hemos pagado 400 y pico de dólares por hacer un pasaporte nuevo y 200 dólares cada dos años, mientras el pasaporte tiene una vigencia de 6 años. Este hombre, evidentemente, le está diciendo a la diáspora cubana, ustedes quieren que bajemos el precio del pasaporte, presionen a Estados Unidos para que sea bueno con nosotros. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Ustedes tienen que entender que todo depende de las relaciones internacionales con Estados Unidos. Ahora cuando quiten el embargo, entonces vamos a bajar el precio. ¿Pero qué tiene que ver el embargo con el precio? No, que dejen, oye, que suban el precio, que vamos a seguir subiendo la presión y vamos a ver dónde se van a tener que meter los pasaportes. Exactamente. Porque además, mire, el embargo, quien único lo pueden quitar son ellos. Sencillito, libertad para los presos políticos y elecciones libres y se acabó el embargo. Pero es que ellos ponen que para mantener el poder están por encima sus intereses. No les importa que los niños se mueran en los hospitales por falta de medicamentos, por falta de atención, por negligencia, venden a los médicos. Lo que están haciendo con los médicos no tienen perdón de Dios. Que no dejan entrar por 8 años y en esa intervención, no sé si fue en la del otro día, él dice que no, que no hay ningún cubano que se le... Por favor, hay miles de médicos, 10 mil, 12 mil, 15 mil médicos que no pueden entrar por 8 años a Cuba. Pero fíjate si todo está cambiando, Liu, que te voy a matar con este reportaje de la televisión cubana. Usted no está listo para escuchar lo que usted va a escuchar aquí. Caballero, caballero, cojan unos popcorns, un momentico, una rosita de maíz, siéntense ahí para que usted escuche. Liu, atiende esto. A ver. Presta atención a este reportaje de la televisión cubana sobre las nuevas tiendas, sobre las nuevas medidas de recaudar divisas fuertes, dólares, libra esterlina, japonés, yuan, de este, todo, 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 todo lo que vale, de verdad, no los papeles sanitarios que ellos han utilizado todo este tiempo. Miren el locutor de la televisión cubana, el analista político, todo lo que dice, presten atención a cada una de las palabras, por favor, y ya volvemos. Mira aquí. De lo que hablamos, bueno, todo comenzó con una noticia, una noticia sorpresiva, trabajada en sigilo por todos los implicados, de hecho, casi nadie sabía nada, y cuando se anunciaron las medidas en la mesa redonda, detractores y defensores volvieron a poner sus argumentos de por medio, casi siempre llevándolos al límite. Unos han dicho que se trata de medidas valientes, oportunas, beneficiosas para el pueblo, cual oxígeno para la economía cubana. Sin embargo, otros alegan que son patadas de ahogado, que redolarizan la economía, que solo postergan la eliminación de la dualidad monetaria, una política que parecía de inminente aplicación. Oye. Y un montón de cosas más, entre ellas, que no son medidas que benefician a todo el pueblo de Cuba, sino a algunos, mayormente a los que tienen familia en el exterior. Y eso es verdad. Pero seamos sinceros, nada en esta vida está concebido para todos. El igualitarismo no es saludable. El poder adquisitivo de nuestra gente no es igualitario. Ay, pero, 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 yo he escuchado yo en la, en la televisión nacional de Cuba. ¿Qué dijo? Un hombre que ha dicho que el igualitarismo no es saludable. No, no, no puedo, no puede ser. Que nada es igual para todos. Pero, 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 después de 60 años. Tiene que ser, tiene que ser que lo oímos mal. Vuelvelo a poner, Sapirain, por favor, te pido, por favor. Hay que aceptar, hay que aceptar también que existen diferentes segmentos de mercado. Y usted, patadas de ahogado, que redolarizan la economía, que solo postergan la eliminación de la dualidad monetaria, una política que parecía de inminente aplicación. Y un montón de cosas más, entre ellas, que no son medidas que benefician a todo el pueblo de Cuba, sino a algunos, mayormente a los que tienen familia en el exterior. Y eso es verdad. Pero seamos sinceros, nada en esta vida está concebido para todos. El igualitarismo no es saludable. El poder adquisitivo de nuestra gente no es igualitario. Entonces hay que aceptar... ¡Pero para! ¿Pero cómo? Pero entonces no existe la revolución. Y después de 60 años la gente no está igual. ¿Cómo es eso? Ay, pero ¿cómo va a ser que las bases principales de la revolución fueron que todo va a ser igual para todos? Que la revolución es de los humildes, con los humildes y para los humildes. Ay, pero esta gente no tiene rara revolución ya. ¿Qué coño están defendiendo? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Claro que no, ahora la revolución ya no es para los humildes ni nada de eso. Es para los descarados, los corruptos que tienen yates de 3 millones de dólares. Pero con estas declaraciones en la televisión nacional, ellos lo que están justificando es que los nietos, los hijos de los dirigentes puedan viajar y usted no. Como el igualitarismo no es saludable, usted ha vivido 60 años en la insalubridad total. Lo están diciendo los creadores de la maquinaria diabólica que te ha comido todo este tiempo. ¿Ok? ¿Cómo tú me vas a venir a decir a mí que después de 60 años hay que entender que nada es igual para todos, pero ¿y toda la mierda que tú me has vendido todos estos años? Dime, explícame. No, y entonces ¿por qué estamos todos igual de pobres en Cuba? ¿Cómo estuvimos durante tantos años igual de pobres? No, y ¿por qué todos los médicos que se van de las misiones, todos igualmente, en un igualitarismo total, no pueden entrar durante 8 años? Ah, no, no, no. Sin considerar cada caso específico. Vangámosle un ejemplo. Porque ahora de repente la diversidad existe. ¿Viste? Porque de repente la diversidad es buena. Pero ¿viste? Oh my God. Pero tú viste lo que hace el valor del Bill Metal, caballero. Tú te das cuenta que estas personas son prostitutas del puerto. Las prostitutas del puerto históricamente fueron las más baratas y cuando tú le decías, pero ¿por qué tú eres tan barata? Te decía, no, momento. Yo no es que sea barata. Mientras más barato cobre, más posibilidades tengo de levantarme la salla. ¿Eso es lo que están haciendo estos comunistas? Levantándose la salla. Constantemente poniéndose en cuatro, en el misionero, en todas las posiciones. No, me la salla, espérate, porque yo no me voy. Todas las posiciones, Liu. Oye, la gente cada vez que tú vienes aquí con estos vestidos cortos y toda la gente se vuelve loca. La gente empieza a pilopearte, Liu. Yo echar de YouTube, oye, caballero, mándenme besitos. No me estén poniendo cosas ahí. Hazme el favor. Trátenme con cariño. Liu, ¿tú pensaste ver esto en algún momento? No, yo no. Yo no. A ver, estoy muy feliz. Tengo que decirlo, Alex, estoy muy feliz. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos ahora se están sintiendo el peso de quien de verdad tiene el poder para aplastarlos. Ellos nunca han sufrido un bloqueo. Mira, este señor que estaba hablando ahorita, que la violencia era la respuesta, Sudáfrica fue bloqueada realmente, no embargada económicamente, sino bloqueada por tres meses. Y le dijeron a los dictadores, no vas a abusar más del pueblo sudafricano. Te tienes que ir, tienes que convocar elecciones libres. Y le hicieron un bloqueo naval y en tres meses cayó la dictadura, sin tirar un tiro. Exacto. Y sin morir nadie. Eso es precisamente lo que hay que buscar. Y es precisamente lo que se busca con este acuerdo, que todo el mundo está invitado a firmar mañana en la Torre de la Libertad a las 5 de la tarde. Vamos a estar todos ahí. Ahí todo el mundo, voy a transmitir desde allí. Vamos para allá. Punto número 8 de lo que vamos a firmar mañana. Reconocer y proteger la libertad de gestión económica. Ahí están los negocios privados, las iniciativas privadas, que usted pueda tener un dinerito, invertirlo, hacer su negocio o invertir en el negocio de otro con las garantías totales. Y además libremente, sin tener que hacer ningún tipo de obligatoriedad, que tú tengas que tener una cuenta obligada en una moneda que después al final no vale nada. Porque primero, tú sabes, se usó para acá y después nada. No, 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 que tú seas libre. De libre de ir a Panamá y regresar y vender lo que tú compraste y ganarle y sacarle y hacer tu negocio. Así mismo. Si los cubanos, Alex, mira, yo he visto cubanos en todas partes del mundo o en 4 o 5 países que he estado y nunca, te lo juro, me he encontrado un cubano homeless. Un cubano que no tenga dinero, un cubano que no haya prosperado, que no esté mejor de lo que estaba. ¿Entiendes? Porque trabajando el cubano siempre ha sido creativo. Claro. Y hemos creado fuerza y comunidad en todas partes donde quieran. Pero si mira Miami es un ejemplo. Mira Miami, exactamente. ¿Tú qué imaginas todo lo que hubiéramos podido hacer en una Cuba libre? Lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. No, no, lo vamos a hacer ya. Pero lo que te digo, hablando de la historia de Miami. Sería un país fantástico. Sería como Miami, toda Cuba. Es la realidad. Y lo que tenemos es que darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos el poder. Claro. Nosotros tenemos que decirle basta, ¿no? No, y es el momento de decir ya. Es ahora, es ahora. Ellos no quisieron, se hizo el cabrón, ¿cómo se habla? Vulgarmente. Canelo. El puesto de ellos dijo, no, yo no voy a salir de Venezuela. Venezuela está matando a la gente, está de hambre, sin medicinas y a tiro limpio. Y él decidió que no va a salir. Por supuesto, eso lo decidió Raúl Castro. Están tratando de meterse en Colombia, en México, en Ecuador, en Bolivia, en Chile ahora. Y entonces, en la realidad, ellos están pasando por encima de todo. Y ahora se van a quejar. No, Trump le dijo, ok, no quisiste negociar. Incluso Trump le ofreció. Porque a mí yo me aterré. Ay, yo no lo hago. Cuando oí eso de Trump, que dijo, si se van de Venezuela, van a estar muy bien. Yo dije, ay, este viejo nos va a vender como los demócratas en el 60. Por eso yo lo amo, por eso yo lo amo, porque él es muy inteligente. Y aquellos son muy frescos y muy arrobantes. Muy necesitados también. Y no, pero ellos piensan que ellos pueden seguir metiendo el pie eternamente. Y llegó finalmente una administración a los Estados Unidos, después de muchos años, con un poco de vergüenza y con un poco de, a pesar, el racista, el supuestamente racista, el supuestamente antimujeres o anti-inmigrantes. Ese es el tipo que ha dicho, los derechos humanos están por encima. No, pero es que además... Y no vamos a permitir que sigan machacando al pueblo venezolano. Pues ya se acabó el petróleo para Cuba, se acabaron las remesas. Mil dólares es lo que puedes mandar cada tres meses porque tú o tu familia lo ayudas. No, y va a terminar la Western Union. Los miles de dólares, exacto, que estaban mandando, que estaban lavando el dinero de los negocios que tienen aquí porque los tienen, ¿verdad? Exactamente. Eso se acabó. Entonces ahora están pidiendo el agua por semillas. Fíjate que le cierran el dinero por la Western Union y ellos abren estas cuentas que todavía no está claro cómo es que va a llevar el dinero que supuestamente... ¿De aquí para allá? ¿Cómo es posible? ¿Usted lo va a depositar en una cuenta si existe un embargo? ¿Cómo es posible que ese bloqueo brutal que está matando al pueblo hace 60 años ahora de momento permite el mismo bloqueo que hace que Cuba no tenga aviones para las líneas comerciales como están diciendo hoy? Ay, por culpa del bloqueo cubana de aviación está en quiebra, está en crisis total. El mismo bloqueo está con los mismos puntos fuertes contra Cuba. Y ese mismo embargo, pregunto yo, ¿cómo va a dejar que depositen dinero directamente en una cuenta? O sea... Es que es contradictorio todo, señores. No, cubana de aviación no es la puerta al mundo. ¿De lo? Cubana de aviación, bueno, si acaso, es la puerta de atrás. La puerta, la ventana al mundo. Es un hueco, una grieta. No me viajo yo en un avión de cubana de aviación. Ni muerta, ni muerta. Ni muerta. Por favor. No, no, no. Eso no. Mira cómo están las cosas en Cuba, caballero. Que American Airlines, uno de los emporios más grandes de la economía norteamericana, está en crisis con Cuba también. Mira cómo dejaron tirados pasajeros en los aeropuertos. Voy a ver si lo encuentras, Sandy. Todo el fin de semana, los aviones... Mira para allá, mira cómo estaban los aeropuertos de Cuba. Dios mío. Mira esto, varios vuelos de American Airlines no podían despegar porque había un hueco en la pista. Caballero, eso no pasa. Eso no pasa ni en Haití. Ni en Haití. Ni en Haití. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la gente siga diciendo, yo quiero ir a Cuba? Yo quiero ir a ver a mi familia sin un representante que le dé la cara a nadie. No le pagaron un hotel a nadie porque en Cuba, escúchame bien, tú lo sabes porque tú has ido y te han quitado los paquetes y te tratan como un trapo desde que aterriza. Bueno, desde que te vas a montar en el avión aquí, en el counter del aeropuerto aquí en Miami, ya te empiezan a tratar como si fuera la gente de la seguridad del estado. Pero yo pregunto, ¿para qué tú quieres viajar a un país donde no te dan garantía? ¿Dónde están allí los cubanos maravillosos que aquí en el aeropuerto de Miami se ponen a gritar, quiero un hotel, quiero mi dinero para atrás? ¿Por qué no gritan allí, mis hermanos bellos? Allí se quedan sin voz. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta por qué no puedo ir a apoyar las protestas frente a los cubanos en Luisiana? ¿Tú te das cuenta por qué es que no lo puedo hacer? Porque nosotros hemos preparado marchas aquí en Miami para ayudar a liberar a los cubanos en México. Y ni los propios inmigrantes que recibieron el miedo creíble 25 minutos antes fueron a las protestas, señores. Quitémonos la careta ya. Hay que hablar las cosas como son. Hay que decir la verdad cruda, fuerte, desagradable. Hay que decirla con las palabras como corresponde. Además, hay que decir una cosa, Alec. No crucen las fronteras. No es el momento. No están aceptando a nadie. No están dejando pasar. No pueden hacer eso, por favor. Es el momento ahora mismo de apretar. Apretar todo lo que podamos. Hagamos un esfuerzo entre todos. Esa campaña tuya me encanta por eso. Y me gusta que vayamos a unirnos mañana en la Torre de la Libertad, todos los cubanos. He visto mucha gente y quiero agradecerte. Tú sabes que yo te amo. Pero yo quiero agradecerte porque en las horas que he estado en Miami me han dicho, voy para la Torre de la Libertad mañana. Yo me erizo, mi amor. Gente que nunca se ve mejor. ¡Los quiero, mi gente! Pero ahí, de verdad, van a estar ahí. Y yo estoy muy emocionada porque me están hablando de unidad. Me dicen, Leo, es el momento de estar unidos. Me dicen ayer unos amigos con lo que estaba comiendo. Realmente estoy muy feliz. Muy feliz de que vayamos a firmar esto. Muy feliz de que lo que tenemos que pensar es en apretar un poco. Y lo que vayamos a pasar un par de meses es un poco más difícil porque siempre nos lo han puesto bien difícil. Pero es que te voy a decir algo. Nos pasamos la vida sacrificándonos porque Cuba toma una medida. Porque Cuba dice, aquí no entra más nadie. Y nos sacrificamos. Y decimos, ah, bueno, no podemos ir porque imagínate hasta que todo cambie. Pero tú verás que eso se afloja enseguida. Cuba dice, aquí no puede entrar más C.U.C. Y nadie lleva C.U.C. Aquí no pueden sacar los C.U.C. Nadie saca C.U.C. Nada más pueden venir con 50 dólares. Allá va la gente con 50 dólares en el bolsillo. No, que aquí no más pueden entrar un maletín. Allá va todo el mundo con un solo maletín. No, que nada más pueden entrar por México. Allá va todo el mundo por México a entrar. ¿Y cuándo va a llegar el momento en el que seamos nosotros los que pongamos las reglas? ¿Cuándo va a ser el momento en el que seamos nosotros los que digamos, no, ahora no vamos porque nosotros no queremos ir, porque los que queremos es que te vayas tú. Exacto, libertad. Eso es lo que hay que hacer. Un poco de sacrificio, un último momento de sacrificio por nuestra propia libertad, por nuestra propia honra, por la familia, por la unidad familiar. ¿Por qué los cubanos tenemos que estar regados por el mundo? Claro que no. Con un país tan lindo, tan próspero y que hemos llegado, y hemos triunfado donde quiera que hemos llegado. ¡No, que se vayan ellos! ¡Cambio de sistema, coño! ¡El cambio! ¡Es ya! ¡Me basta! Mi nombre es Odalis Marino, y es tiempo de decirle al mundo que el cambio de Cuba es ya, porque quiero libertad de expresión y libertad para todo mi pueblo. Es el momento de levantarnos, todos unidos por el cambio en Cuba, abajo el comunismo, que es la peor plaga que invade el mundo. Me llamo Ricardo, ahora estoy en La Habana, porque la gente ya no tiene esperanza, porque la gente ya no tiene fe, porque la gente está sumida en el hambre, en la miseria, en la desidia, en el abandono. para que se saquen de eso, para que Cuba sea libre. El cambio es ya. No es política, ¿no, hermano? Cuando no hay comida, cuando no hay libertad, cuando la gente no puede dormir, cuando la gente está en la calle, eso no es política, bro, eso es humanidad, hermano. Si tú no eres capaz, de al menos compartir y seguir tu día, pero compartir para que el mundo vea las cosas que están sucediendo, cuestionate y revisa como ser humano. Estás mal. Da ese paso hoy, la esperes a mañana. ¡Eso! El cambio es ya. Manda tu video, vamos a hacerlo viral, comparte los videos del cambio ya que encuentres en las redes y aprendete la canción. El cambio es ya. El cambio es ya. Ya, ya, ya. El cambio es ya. Ya, ya, ya. Y si lo que quieres cambiar es tu cadena, recuerda que está en la vía Jewelery abierta hoy a 24-7. La gente de las villas Jewelery tiene tienda.